Agenda Universitaria Mi nombre es Tomás Sosa Camarillo, estoy en la Comisión de Organización de Estados Americanos con el tópico Eliminación de Barreras y el Acceso Efectivo a la Justicia Hemos estado viendo propuestas muy interesantes de las diversas delegaciones Desde Bolivia, desde México, desde Argentina Cada una de ellas con propuestas muy interesantes Sobre cómo garantizar el acceso efectivo de la justicia en cada delegación Hola, buenas tardes, soy Marcelo Fernández Tristán Estoy como presidente de la Comisión de Asamblea General Donde se está tratando el tópico de inmigración internacional Todos estos temas son relevantes a la problemática que se vive en todos los países Comisiones, delegaciones que están en todo el mundo Cómo es que varias sociedades se están trasladando a otros países ¿Por qué? Por falta de empleo, por delincuencia organizada Por miedo a quedarse en su delegación Este tema es básicamente que la gente va a tener un mejor estilo de vida Una mejor calidad de vida, educación y muchos de los problemas que enfrenta el país El gobierno es de alguna manera responsable junto con otras situaciones Ahora, cuando se regresan, porque muchas de las personas se regresan a la delegación Donde ellos son de su país de origen, ya con dinero, con ciertos conocimientos, estudios Y cosas semejantes o muy similares Se regresan para tener una mejor calidad de vida El país del cual son origen Entonces esta es la temática que básicamente se está tratando en esta asamblea Y se cuenta aproximadamente con 35 delegaciones Las cuales están poniendo su postura La problemática que viven principalmente en este tema que es inmigración internacional Hola, buenas tardes Mi nombre es Jocelyn Guadalupe Vázquez Puente Soy presidenta de la Comisión de Prevención al Delito y Justicia Penal El tópico es Programas para prevenir la drogadicción en los jóvenes Las temáticas que se han llevado a cabo ahorita Es un debate donde los jóvenes van agilizando las problemáticas de cada delegación De acuerdo a sus posturas ¿Cómo qué tipo de problemáticas han estado planteando? Las problemáticas serían el consumo de droga, adicciones en los jóvenes Y problemas familiares La legalización de la marihuana La legalización de otros productos ilegales Y también cómo han sido legalizados y no legalizados Ok, muy bien Hola, mi nombre es Yolanda y Sarazar Rodríguez Estoy como presidenta en la Comisión de UNESCO Estamos llevando a cabo los temas que son el agua, el medio ambiente, la contaminación Y los chicos están abordando diferentes beneficios y diferentes precauciones para llevar a cabo lo que es el medio ambiente La conciliación del apego de la correcta aplicación de los derechos humanos en las instituciones públicas Todos los países aquí están hablando de la problemática que tienen En lo que viene siendo el abuso de las personas en las instituciones públicas Entonces ellos están viendo la manera de aplicar algún derecho que se les está siendo violado Y están buscando la manera de llevarlo a cabo Si hay alguna forma de unirse entre países Y llevar este pues que se respeten y se hagan valer estos derechos en las instituciones Y con los servidores públicos que es lo que se está buscando y se pretende Mi nombre es Eduardo Giovanni Velázquez Pedraza Estamos en el lugar de ECOSOP De todos los países Se encuentra más que nada La temática que llevamos avanzada Vienen siendo los temas de cada una de las delegaciones ¿Para qué? Para que tengan una convivencia los países Y sobresalga lo que viene siendo el protocolo ¿Qué temática son las que están abordando? Bueno, están abordando lo que viene siendo la economía Lo que viene siendo sus países Cómo está su sociedad Y es lo que llevan abordado hasta ahorita Sobre todo los temas que están tratando Sobre la sociedad Y lo que viene siendo el sistema económico de sus países ¡Incuentrío! ¡Incuentrío!